Las sumas aumentan 7.82% a partir del primer día de febrero. Así es, la unidad de medida y actualización aumentarán. ¿En qué pagos nos pudieran afectar en nuestra vida diaria? Bueno, en el pago de obligaciones, multas, impuestos y deducciones personales. Quiere decir que la UMA de 96.22 pesos pasará a 103.74 pesos a partir del primer día de febrero. Esto es 7.52 pesos más. En condiciones mensuales pasará de 2,925.09 pesos a 3,153.70 pesos a partir del primer día de febrero. Esto quiere decir que en forma mensual la UMA aumentará 228.61 pesos. Bueno, amigos, a cuidar nuestra cartera y evitar infracciones y multas que están tasadas en UMAs.